¡Suscríbete al canal! Sí, sí, por donde tú quieras Ahora otro un poquito más para allá ¿El que sea? Sí ¿Este también? Muy bien ¿Por ahí te parece bien? Sí, ahora otro un poquito más para acá Ahí Por donde tú quieras, perfecto Y ahora otro un poquito al final Por aquí más o menos Vale, pues ahí Por donde tú quieras Ahí mismo Perfecto, mira, ahí perdidos Sí Vale, cada uno en la posición que tú has querido ¿Vale? Sí Bien Además de verdad, eh Voy a poner la baraja Para yo tocarla lo menos posible Aquí Vale A ver, para que lo vean bien en casa Ahí va bien, perfecto Sí, sí, sí Tenemos demostrados los magos Sí Que los dieces Puesto aquí delante, ¿no? Se ve un diez, ¿no? Atraen a los ases Siempre se ha dicho, sobre todo en fútbol Que el número diez lo llevaban los ases Pues fíjate bien Vamos allá, eh Mira, solo hay que hacer así Y aparece el as ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, ¿verdad? No Fíjate, fíjate bien que El diez está delante Sí, señor ¿Lo ves, no? Pero ahora fíjate Era el de diamantes Pues ahora solo hay que hacer así Y aparece el de corazones ¿Eh? Vamos a ver Tú es que no lo estás viendo Pero No, yo estoy muy cerca Sí, sí, sí Pero fíjate, fíjate Vamos a hacer otra cosa Vamos a poner un diez negro Sí ¿Lo ves, no? Vale Estoy muy cerca, amigos Mira, y sale el de trébol ¿Lo ves, no? No puede ser eso Pero vamos a hacerlo un poquito más difícil Mira, voy a poner aquí Sorprendido Para que veas que salta Salta por encima Donde los has dejado, Kike Donde los has dejado, pasan delante Pero vamos a hacerlo un poquito más difícil Espera un segundo Porque faltan las de picas Llevas una goma Sí, no quiero que Importante llevar goma, amigos No quiero que nadie piense Que es que yo manipulo algo Mira, le voy a poner aquí una gomita Vale Le voy a poner aquí una gomita Para que se vea Claramente Claro, fíjate bien ¿Quieres, por favor, tú mismo estirar? Estira, estira, sí, estira ¿Fuerte? Sí, sí, sí Y ahí está El has de picas El has que faltaba ¿Cómo has hecho esto? Veo que se te da medio bien Ahora sale una paloma Tú también puedes hacer magia Es fácil y funciona La varita mágica Entra en nuestra web Y entérate de todos los juegos Que están a tu disposición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!